¡Suscríbete al canal! No hay que aflojar en esta fase el grupo, de acá tenemos por delante dos equipos que lo van a dejar todo en la cancha, ojalá tengamos un buen espectáculo. Vamos a ver el equipo titular de Colo Colo. Esta formación obliga a la mitad de la cancha a tener que cumplir con varias funciones, la posibilidad de ir al frente cuando el partido lo permita, pero la necesidad de asistir a los del fondo cuando el rival intente agredir, intente atacar. Vamos a conocer los titulares de la visita. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas, esto genera mucha ilusión. Comienza la primera parte, ya lo saben, díganlo en casa, una, dos, tres, nos ponemos las pilas. Tiene la pelota, va al ataque. ¡Bolosios! Ya cada uno sabe lo que tiene que hacer, acomoda la bocha. Va al córner, pero desperdiciado totalmente. Han recuperado la pelota y parece buena. ¡Gol! ¡Correcto se abrió el marcador! A saber qué laguna se le hizo en este momento al defensor, porque las tenía todo consigo. Estaba tranquilo con la pelota y de repente se le vino el mundo abajo. Un error que no se puede cometer en defensa. Y bueno, como siempre se dice, error cometido en defensa, gol que te han hecho. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. Ahí se viene y se viene y se anima, no clava. Y nos adelantamos, el rival se lleva la pelota. Entrarse le hizo más fácil que la tabla del uno. ¡Ay, Moisar, que la pelota no ha entrado! La verdad que estas oportunidades no se pueden fallar. No es el gol simplemente, sino que es la tranquilidad para el equipo. ¡Presión alta que surta efecto! ¡Pizarro! ¿Cómo se le escapó esto? ¡Explicame! ¿Sabes por qué? No sacó lo que tiene de la caja. Pero, ¿qué ha hecho? ¡Regaló la pelota! ¡Gol! Y esto se lo damos también al arquero. Me parece un rol protagónico altísimo en este gol. Un horror en su participación que termina en la red propia. Y sí, Fernando, podemos decir que el arquero regala la pelota y el rival lo aprovecha de la mejor manera. ¿Y cómo? Haciéndole el gol. Y con esto la pizarra dos a cero. Un corte defensivo y ha recuperado. Acá hay gol. Buena respuesta de los guantes. Pelota que va a dar ya con ganas. Los locales controlan la pelota. Esto es apretar bien arriba. No le dan ventaja a Alcon. Tiene una chance muy clarita en esta jugada. ¡Y entra! ¡Oh! ¡Inotable efectividad a lo de este equipo! Impresionante lo que están haciendo. Un repaso. Bueno, señores, vamos a repasar otra vez este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. Fernando, otro resultado hubiera sido catastrófico porque estaba muy cerquita del árbol. y con el tiempo que falta en el partido, esto me parece que va a ser una goleada monumental. ¡Sí! ¡Sí! Para quedarse con el balón. Gutiérrez. La pelota es suya nomás. ¡Sí! Entra bien, pero no se queda con la pelota. A ver qué destino tiene este ataque. Final del primer acto en este estadio. Está haciendo un partido espectacular. ¿Qué digo espectacular? Brillante. Fíjate, Fernando, el arquero mismo está pidiendo el cambio, pero el cambio del contrario, porque lo está volviendo loco. Allá donde agarra la pelota, allá le pega. Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido. Ojalá, Fernando, que este segundo tiempo sea muy parecido al primero. Y bueno, ahí le regalaron, ni siquiera una mantita le dieron para guardar el peruche. Si le quería regalar la pelota, que por lo menos le pongo un moño, ¿no? Puso los guantes, manos firmes en la atajada. Y ahora el córner corto que busca el compañero. Pero ahí el portero se ha tirado con el balón, pero el juego continúa. Mirá donde vino y recuperó la pelota. Está lesionado, no puede más este chico. Está lesionado. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Ese es muy fácil. Y ahí está, cambia rápido de posesión. Puede convertir. Sin complicaciones para el arquero. Supera bien la marca. El arquero fenomenal con esta atajada. El técnico busca cambiar para mejorar la situación. ¡Córner al corazón del área! ¡Qué bien como ha llegado el cierre! Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Vaya, si este equipo local ha hecho valer jugar en casa. Una victoria contundente y ya queda muy poco tiempo como para pensar que se la quitan de encima. Hoy no había forma de frenar a este equipo, ¿eh? Le salió todo perfecto. Jugaron mejor, tuvieron la pelota. Cada vez que llegaban al arco contrario había un peligro de gol. Realmente, perfecto. Ahí la tiene y es clara. Tiene para darle de ahí. Ha jugado el partido soñado. Hat-trick memorable. Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. La verdad que acá le pega tan bien y tan fuerte que esta vez la fuerza pudo más que la técnica, ¿eh? A veces hay que usarlo también. Y ya hemos visto que era un golazo. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. Llegará el momento de apagar todo en dos minutos. Que no se le olvide la pelota más. Ya terminando el partido. Es todo por hoy. Buena actuación de este equipo local. Y la verdad que nos han sorprendido, Fernando. Jugaron un partidazo. El rival no supo cómo defenderse. Vamos, que nos pasaron por encima. Gracias.